o sea porque lo escribieron mal me entiendo o sea eso yo no creo que un proyecto como este alguien se le pase es que está escrito muy feo ahí adelante me entiendo si yo soy tú ni meto el pico flow dos mil y pico para los que me pedían a gritos y soy tú le pito mira en el beat como le pito porque si es para mí es para mí pero si no es para mí me quito así que oye tú estamos aquí en Gavira Show otro día más reaccionando totalmente en vivo estaba jugando estamos en vivo y acaba de salir Visa Pop de Visa Rap que ya no es Visa Rap que ahora es Visa Pop a Visa Pop pego no me ha culiado vamos a ver que de pana no sé de qué se trata loco vi más o menos el alboroto por redes que se cambió el nombre y ya está el estreno o sea que está todo como muy pasando ahorita y la verdad no estoy enterado de muchas cosas así que vamos a ver qué es lo que es el Visa Pop a ver que locura Visa Rap marico bueno ahora es Visa Pop ya no se dejó del rap me imagino que me imagino que lo del Visa Rap y Visa Pop es eso no que va a pasar el rap al pop si es eso si es eso lo que va a ser cabrón por ahí vi un clip de Cosco hablando de esto y creo que concuerdo con él en lo que o la parte mucho loco o esto puede empezar a ser un una caída en la carrera del Visa marico o sea creo que es muy arriesgado lo que está haciendo se está arriesgando mucho cabrón ojalá le salga bien vamos a ver parece todo más del logo de Wall Street no no hay nada así no nos para nadie 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 el video transmite buena energía ajá aquí va a hablar el logo de Wall Street bueno 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 suéltale DiCaprio Visa no pero pará 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 Visa siempre ha tenido un nivel muy alto en los videos marico un nivel súper súper alto cabrón pero en el pop obviamente se manejan mucho más los videos a nivel pesado no pero ya Visa viene de un nivel alto marico o sea no se nota la diferencia pero me imagino que esto va a ser una película marico porque la industria del pop es una locura marico ah si es DiCaprio dale vale no pero pará pará porque les quiero contar algo algo que me imagino que va a anunciar el cambio de nombre porque la gorra todavía tiene el Visa Rap ¿me entiendes? mira que dijeron Visa Visa se va a poner el sombrero de pop es que es que es locura bro es que es locura bro porque el título no dice ni con quien es el artista o sea para contarles que tío se quita la máscara llegamos 8500 millones de reproducciones en Spotify jajajajaja jajajaja que la verdad esta como la industria del Visa no y que lo que ahora ganamos volvimos a ganar y vamos a seguir ganando jajaja porque habla como Messi marico ah porque es argentino Visa 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 O sea, eso creo que debe ser un dato real, ¿no? Lo que está diciendo ahí. Debe ser real. Pero se va a poner el sombrero de pop en cualquier momento, marico. O sea, va a quitar la máscara y va a decir, soy Vin Diesel. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Cómo hace que una dupla? Nunca lo vi tocar el pianito, papá. ¡Eh! ¡Fuelto, vuelto, vuelto, vuelto! Ah, mira, mira el premio. Vamos a hacer historia con esto. Vamos a hacer historia con esto. ¿Viste ese guacho? ¿Y vos quién sos? Anda para allá, boludo. Anda para allá, boludo. ¡A la civil, ya! ¡Cuidado! Es que el video te transmite toda la energía de la locura, bro. De la fiesta que tiene Armada. Parece una película comedia. ¿Qué carajo están haciendo? ¿Cómo así? ¿Qué visan a los jefes? ¿Qué es este quilombo? ¿Cómo así? ¿Quién es ese señor y por qué le habla a vis así, pues? Ah, ok, ok, ok. Este debe ser el papá, marico. Dale, dale. O sea, el que le pone los pies en la tierra. Debe ser el que le pone los pies en la tierra, mano. Qué película, cabrón. Como te estoy diciendo, o sea, la gente no lo notará porque visa viene de trabajo visual. Es increíble. Pero esto es una película, brother. Ni sabe lo que están festejando. Ni sabe lo que están festejando. Mamita. Mamita. ¿Ve? El visa les mintió en la cara, maricón. Quiero que presten atención los dos. En lo que les voy a mostrar. ¿Eh? Visa pop. ¿Eh? No pasa nada, otra cosita. Uh. Visa sin rap. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que visa sin rap? ¿Quién es Pablito WH, maricón? Yo soy muy... No conozco mucho de la farándula, cabrón. O sea, por eso vengo a enterarme aquí con ustedes. ¿Quién es Pablito WH? Claro, claro. Ese actor yo lo conozco. Por eso es que te estoy diciendo. Es una película. Ese actor lo conozco y lo he visto en películas argentinas, loco. De comedia. Visa sin rap. ¿Pablito WH, quién es, maricón? ¿Será el que va a ser el visa pop? Visa sin rap. No es un problema. Siempre la mejor va a ser la de frijo. ¿Tampoco? ¿O algo pasó? ¿Nada? ¿Nada qué es esto? ¿Eh? No, no. Es importante que yo... O sea, creo que esta era la gente que se manifestó cuando él anunció lo de visa pop. Creo que es la gente que se manifestó y creo que es la gente como en contra del peo. No entiendo todavía. ¿Cómo está todo esto? Porque así estamos. No me enteré nada de ese quilombo. Como el orto estamos. Sí. Estamos como el orto. Mira el souvenir que recibí. Pero me estás cargando. Tres veces número uno del mundo en menos de diez meses. ¿Te das cuenta que vos tenés algo acá que no te deja ser feliz? Que nunca te va a dejar disfrutar de la vida. Tienes una incapacidad para disfrutar de las cosas. Y yo no te lo voy a permitir. No voy a dejar que nos las cagues. No me la vas a cagar a mí esta. Porque yo te conozco muy bien. Y sé las ideas que vos tenés y que nunca... Para guacho. Andas para allá, oh. Andas para allá. Gente, andas para allá. No es un documental, marico. Es el estreno de Visapop. No sé qué, la verdad. Estoy aquí reaccionando totalmente en vivo. Acaba de salir en media hora. ¿Vos te acordás? Lo que me decías cuando empezó todo esto. Yo solo quiero grabar con el tú. Que tenía que aprovechar más los ojos azules. Esto está... Esto está... Flow Residente. ¿Para qué, marico? Cuando... Hizo su vaina para la de la tiradera. Que cuanta más gente nos escuchara... Iba a ser más difícil conformar a todos. Uf. ¿Te acuerdas lo que yo te contestaba? Qué frazón, loco. Que cuando ocurriera eso... Qué hijo de puta frase. Tienes que entender que la gente no elige qué música escuchar. Es la música... La que elige quién quiere que la escuche. Qué frase sota, marico. Oye, cabrón. Porque cuando tú estás empezando en este peo... Y tienes ahí a cien huevones escuchándote, marico... Esos cien huevones están ahí porque le gusta tu música, ¿no? Y cuando empiezas a crecer exponencialmente... Quizás lo que es más fácil convencer a 200, 500 personas... Que convencer a un millón de personas... Mientras es tan diferente que somos todos, loco. O sea... Qué hijo de puta frase, loco. Y lo que dice después el actor... Lo que yo te contestaba... Iba a ser más difícil conformar a todos. Es algo que deberían tener los artistas claro siempre. Esta frase. Cuando ocurriera eso... Vos tenías que entender que la gente no elige qué música escuchar. Exacto. Si no es la música... La que elige quién quiere que la escuche. Qué buena, loco. Una persona... Una... Nace... Le pasan un millón de cosas... A lo largo de toda su vida... Y de repente... Puf... Le aparece una canción... Es una persona... Una... A veces me gustaría escuchar... Coño... Me tiene aquí en suspenso... ¿Qué opina la música de todos nosotros? ¡Uh! Qué linda... Qué linda frase... ¿Y yo? ¿A quién tengo que escuchar? Otra buena pregunta, brother. Este creo que es el promocional, marico. Este no es el tema. Este es el promocional. Qué hijo de puta. Qué locura, brother. Estoy esperando que se quite la gorra y se ponga el sombrero de pop. Es que no sé... Si esto es lo que tenía planeado con Visapop. ¿Me entiendes? Simplemente... Hacer todo su cambio. O no sé si todo esto que reflejó ahí con los comentarios... Eran críticas y comentarios como... Porque se iba a alejar del rap. Y más bien lo está reflexionando aquí en el video. ¿Me entiendes? O no sé si está continuando con su proyecto. ¿Me entiendes? Y es Visapop lo que se llene. Tengo que investigar lo de qué pasó con... ¿Qué pasó con cuando él hizo este anuncio? ¿Me entiendes? Visapop. Ay, hijo de puta locura, brother. ¡Qué película, marico! Eso también es otra cosa, man. Y yo siempre he visto que Visaraya últimamente está haciendo de todo, entonces no sé qué... Qué tan Visapop se hace que puras sesiones de pop. No sé. Se marico ha hecho reggaeton, ha hecho trap, ha hecho drill rap. Música romántica. Estilo Pochito ya ha hecho, ¿no? Visarrap. Visarrap. Yo creo que se echó a reír de todo, claro. Hyde. Y yo por Hyde Gen, ¿será que va a decir con quién? El original guión, Gonzalo Juyencón. No va a dejar una pista. Estoy esperando a ver si hay alguna pista en los nombres, cabrón. No va a dejar un comentario. ¿Revolución? ¿Y por qué escribieron revolución mal? ¿O este es otra revolución? ¿Revoluciones con la otra B, no? ¿O será eso un mensaje encriptado? Gabriel Quevedo No, no, porque no hay ninguna pista Si marico, yo la verdad teníamos que Suponer que era el promocional, ese marico nunca suelta nada Sin hacer un gran promocional Me da curiosidad esto Me da curiosidad de que nunca salió Visapod por ningún lado O sea, Visapod será el nombre del tema Yo creo que este marico los trolleó a todos Creo que los trolleó a todos Y ahora se está riendo, o pasa lo que le dije anteriormente Me entiendo, o sea Escuchó los comentarios, vio el revuelo que almó Y dijo, es que no, voy a suicidar mi carrera O Siempre lo hizo con esa intención, me entiende Voy a trollearlos a todos, sabía que esa era la reacción O va a continuar con su proyecto De Visapod, porque no sé, me deja mucha Muchas preguntas Lo de, nunca salió Visapod O sea, nunca se quitó la gorra Nunca se quitó la gorra de Visarrat Y nunca salió Mira que nunca salió Visapod ni en los nombres Mira aquí, yo estaba esperando que saliera Visapod en algún momento Yo lo que creo que quizá es el nombre del tema Marico, y el loco se aprovechó el nombre del tema Lo lanzó y creó el revuelo Porque él nunca salió a explicar qué es esto, me entiende Y la gente ya está sacando especulaciones Ya nosotros suponemos que se trata sobre Vis haciendo pop ¿Sí? Nunca sale Visapod por ningún lado Yo creo que el piro está trolleando Hey yo, bueno, esta fue nuestra reacción Había entrado el sonido del juego Como le digo, estaba jugando totalmente en vivo Y pasó todo esto del Visapod Yo creo que este piro los trolleó a todo Marico, o lo que le acabo de explicar No sé si va a continuar con el proyecto Me da curiosidad ¿Qué pasó con la palabra revolución? O sea, ¿por qué lo escribieron mal? ¿Me entiendes? O sea, eso Yo no creo que un proyecto como este A alguien se le pase Es que está escrito muy feo ahí adelante ¿Me entiendes? O sea, está escrito como con revolución Con la B de Visap A ver, no nos fijamos Esa B A ver, esa B sale normal, ¿verdad? Si es una B normal, marico La misma letra de lo otro ¿Me entiendes? O sea, si es un error Que locura, bro Que locura ese error A este gráfico tan feo así En un proyecto tan grande ¿Me entiendes? Un video que van a ver Millones y millones de personas, marico Y si es algo escondido Que tiene que ver con lo que va a soltar Pues vamos a ver Quienes se dan cuenta Y quienes no, marico Pero es que está en grande Y revolución con B alta, marico Creo que todo el mundo se va a dar cuenta O al menos que no todos Vayan llegado a A la parte final, ¿no? Pero me imagino que Ya después de soltar el video Esto tiene muy poquito tiempo Que acaba de salir Media hora más o menos No lo pueden echar para atrás, marico O sea, uff Bueno, si lo pueden hacer O pueden cambiar Yo creo que hablando con YouTube Directamente pueden hasta cambiar eso Con lo grande que es Visapop O sea, o Visapop Lo que yo sé Pero nada, marico Le dejo esas teorías ahí O sea Uno O los troleo a todo Dos Leyendo los comentarios Reflexión un poco O tres Esto es parte de lo que es Visapop Y va a salir Visapop Pero a mí me da un airecito Que al final esa risa Y que no se quitó la gorra De Visapop Y que nunca salió Visapop Me da un airecito como de que Ah Yo creo que el piro nos troleo Pero vamos a ver qué pasa Así que nada Si te vas aquí Recuerda dejar tu like Tu comentario Tu compartida Y unirte a la gay manía Yo pienso seguir No sé por qué no me ignoran a mí Si yo pienso seguir